MOC, cursos masivos en línea Antioquia Digital Hola, bienvenidos todos al curso fórmulas de Excel ¿Quieres aprender a realizar fórmulas de Excel? Conocer los elementos básicos de la hoja de cálculo Realizar operaciones básicas en Excel Con este curso aprenderás las bases de Excel de forma rápida y eficaz Está dirigido a todas las personas que deseen tener conocimientos Y requieran el manejo de operaciones básicas en Excel Por ejemplo, aquellas personas que deseen tener su propio negocio ¿Recuerdan a Sofía? Ella es una emprendedora con un pequeño negocio de panadería Ella sabe muy bien que para poder llevar sus cuentas de manera organizada y ágil Debe aprender a utilizar Excel Comencemos por explicarle a Sofía qué y cómo es Excel Excel es un programa de computadora desarrollado por la empresa Microsoft A este tipo de programa se le conoce como hoja de cálculo Porque sirve para que una persona realice cálculos matemáticos cómodamente El área de trabajo en Excel es una figura en la pantalla Que aunque se llama hojas, se trata de una tabla con muchas filas y columnas Que al cruzarse forman una gran cantidad de celdas Los que saben usar Excel le asignan a las celdas datos o fórmulas matemáticas A estas últimas se les indica cuáles son las celdas de las que deben obtener los datos necesarios Para calcular sus resultados Excel facilita notablemente el trabajo de los contadores Físicos, matemáticos y todo aquel que necesite hacer varias veces los mismos cálculos Ahora es casi imposible imaginar una empresa donde no hagan uso de la hoja de cálculo de Excel Siendo incluso uno de los programas más usados en el sector empresarial De ahí la importancia de saber manejar esta poderosa herramienta para una emprendedora como Sofía En conclusión, Excel es una herramienta de gran utilidad para quienes quieran trabajar con funciones y fórmulas matemáticas O simplemente almacenar datos numéricos y graficar su evolución Al finalizar el curso, Sofía podrá resolver situaciones con operaciones básicas Y construir fórmulas que le permitan llevar de forma simplificada y óptima la contabilidad de su negocio Te invitamos entonces a que te sumes a este curso de fórmulas de Excel en Antioquia Digital Moc Porque en la actualidad las tecnologías de información y comunicación están a disposición de todos Para que nuestra labor en la oficina, el negocio, en el hogar, en el colegio sea cada vez más fácil y rápida Aprovecha los recursos que tienes a tu alcance y haz que tu trabajo matemático sea más ágil y dinámico No te quedes atrás